Este bueno está, chacha baby, es un pueblo de calma Queremos decirle que vamos a regresar a la barriada del Nopalio Donde se va a presentar Ramón Rojo Lachenga, sonido Jengire, Misael Cruz y su sonora En el aniversario del sonido Mickey y sonido sonorámico A toda la gente completamente invitada, un honor, una belleza regresar a esa barriada Un saludo para el yerno de los pepaches, un saludo para el pomadas Y la banda de casas alemán, Raúl López de corazón, recibo acuérdicamente un saludo La gente del barrio pobre de la colonia Moctezuma, recibo acuérdicamente un saludo Enhorabuena, Raúl López los saluda de corazón Y bueno pues lo que viene, voy a dejarles algo lindo y hermoso de lo cual Para que usted se me adentre más a la música, de este ser musical de lo que hace la música de los barrios en México Con todo cariño para la gente que ha venido a bailar y a bailar y a bailar La sonora matancera Vale bonito Raúl López La sonora matancera Con mi compadre La Changa, vamos a estar en el nopal Imagínense nada más, mi compadre Ramón Rojo La Changa y sonorámico en el nopal La sonora matancera Vale bonito Raúl López Algo de lo que nos enseñara a tocar Ramón Rojo La Changa Ya se lo he dicho fuerte y que edito A todos los cuatro vientos Y voy a dedicarle este tema de una manera especial para Yadira Para Luis Efraín Organización Linda y le mando cordialmente un saludo Y la familia López Reciba cordialmente un saludo esta noche Voy a darle la cordial bienvenida con gusto Nada menos para DJ Nemesis Le mandamos cordialmente un saludo a DJ Nemesis Donde está el señor Arturo y su esposa Nada menos golosos Yomi García, Chucho Carranza, te pito Firmes Como decía, esto es lindo y hermoso Firmes cabrón Firmes La música, linda y hermosa La sonora matancera Firmes cabrón Firmes Vale bonito Raúl López Conora matancera Esto es lindo y hermoso Firmes 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 A ver señores A ver como dicen La rumba se toca así Coreando Chintiando Para Guarachán Dicen La rumba se toca así Vamos a darle sentimientos a ver La rumba La super banda de la bomba de Giori Para el Gordo Luis, Lalo, Chucho y el compadre de los Doris Claro La canque Labriaga De la cádipa y Sanquera La rumba se toca así La rumba se toca así Para Guarachán Para Guarachán Para Guarachán Música Música Para Serino Para Serino Chintos de Otacuas Serino Oye, Pechorío Música 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 Oye, Pechorío Música Música ¡Vamos! 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 ¡Ya llegó Villerno! ¡Ya llegó Villerno! ¡El blanco de oro de los Latin Kids! ¡Ese es Villerno! ¡Ese es Villerno! ¡Echa de Contor! ¡Echa de Contor! De parte de Chaché ¡Vamos! ¡El niño estrella! ¡Cristiano Chasis! ¡Vamos! 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 ¡Venga bonito! ¡Echale! ¡Echale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!